Por seguir en sintonía de canal 10.1 en la región sureste, canal 12 para quienes nos acompañan en la región norte. Vamos con la información más relevante de alto calibre. De nueva cuenta, la carretera 57 en el tramo Los Chorros fue escenario de otra volcadura de una unidad de carga. Esto luego de que el conductor de un trailer pues sufriera de fuera víctima de una falla mecánica. Luego de sufrir una aparente falla mecánica, un trailer volcó en las inmediaciones de la carretera 57 durante la mañana de este sábado, hecho que complicó la circulación durante varias horas. El percance ocurrió alrededor de las 9 horas en el kilómetro 231 de la mencionada vía federal a la altura del tramo Los Chorros, por donde se desplazaba con dirección hacia Saltillo, un tractocamión cargado con 20 toneladas de aluminio. El operador de la unidad manifestó que tras salir del túnel, los frenos no respondieron, por lo que perdió el control del volante y el camión terminó volcando fuera del camino. A pesar de lo anterior, el hombre resultó ileso, por lo que elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente, el cual redujo la circulación a un solo carril durante algunas horas. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.